Con ti que me sentí bien, amanecí bien, todavía llevo conmigo el aroma de tu piel Cuando te hice mi mujer, en el lugar aquel, vine loco contigo y quiero volverte a ver Con ti que me sentí bien, amanecí bien, todavía llevo conmigo el aroma de tu piel Cuando te hice mi mujer, en el lugar aquel, quedé loco contigo Sé que pronto para decir que yo estoy de ti enamorado Veo a tus amigas en la disco y ya le he preguntado ¿Qué fue de tu vida? Que no te he visto por ningún lado Ya, no me agrego a negar que tú me haces falta Uno siempre es el último en darse cuenta, ella no es lo que aparenta Pensar que el principio era parte de mi pasatiempo Y ahora necesito sentir tu aliento Todo pasó tan de momento Que solo ahora me queda esperarte cantando Contigo me sentí bien, amanecí bien, todavía llevo conmigo el aroma de tu piel Cuando te hice mi mujer, en el lugar aquel, quedé loco contigo y quiero volverte a ver Contigo me sentí bien, amanecí bien, todavía llevo conmigo el aroma de tu piel Te hice mi mujer, en el lugar aquel, quedé loco contigo Mami, mami si supieras lo que siento yo por ti Nunca estuvieras pensando mal de mí Cuando tú me besas siempre me haces sentir Todo el amor que sientes tú por mí Desde el día en que tú y yo nos vimos Nos quedamos mirando, nos sentimos Juntos a hacer el amor divino En tus brazos me sentiré sin frío Yo quisiera estar contigo, yo no quiero ser tu amigo Sin ti no tiene sentido, déjame ser tu abrigo Mami, quédate conmigo Mami, duerme conmigo Mami, quédate conmigo Mami, duerme conmigo Contigo me sentí bien, amanecí bien, todavía llevo conmigo el aroma de tu piel Donde te hice mi mujer, en el lugar aquel, me quedé loco contigo Y quiero volverte a ver Contigo me sentí bien, amanecí bien, todavía llevo conmigo el aroma de tu piel Donde te hice mi mujer, en el lugar aquel, me quedé loco contigo Y quiero volverte a ver Mami, quédate conmigo Mami, duerme conmigo Mami, quédate conmigo Mami, duerme conmigo Hoy no hay que marcar yo voy a fan con tiradores 2 DJ Blast Quiero parar el salmungueo Pa' que tu vea Pa' que tu vea